Barrio de Jesús María Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Me gusta subirme al alto, asomarme a la azotea A gritarle a aquel que tienes, aquí está el que te tarea Verdad de Dios que te los digo que solo el cielo será testigo Me gusta subirme al alto, asomarme a lo bajito A gritarle a aquel que tienes, aquí está tu papacito Verdad de Dios que te los digo que solo el cielo será testigo La boca me sabe a sangre y las manos a panteón Cada vez que veo un maldito se me alegra el corazón Verdad de Dios que te los digo que solo el cielo será testigo La boca me sabe a sangre y las manos a panteón Verdad de Dios que te los digo que solo el cielo será testigo Verdad de Dios que te los digo que solo el cielo será testigo